En este vídeo te voy a enseñar cómo podéis hacer un tema entero estilo post-punk más concretamente tomando como referencia el estudio de depresión sonora desde la construcción de un beat desde cero que suena tal que así hasta la mezcla de voces como digo estudio de depresión sonora para que suenen tal que así desde crudas a después procesadas así que nada vamos a empezar ya con el vídeo bueno pues el post-punk es un género que a mí personalmente me gusta mucho y que yo personalmente lo conocí mucho en la época de la cuarentena por una parte por el increíble éxito que tuvo la música de depresión sonora en aquella época pero también por pelis de youtube como estas que simplemente escuchaba durante horas y horas mientras estudiaba hace una o dos semanas he vuelto a escuchar mucha música de depresión sonora sobre todo los últimos trabajos que ha sacado y la verdad es que esto sumado a un proyecto de presets que llevo haciendo como un mes y medio o dos meses me han dado muchas ganas de hacer un vídeo sobre esto pero esta vez será un vídeo completo enseñando tanto el beat como las voces todo esto como siempre en los últimos vídeos incluyendo un preset vocal que va a hacer que básicamente en dos segundos simplemente arrastrando el archivo a la mixer tal que así vuestra voz pasa a sonar cruda tal que así a procesada literalmente igual que a la canción original de gasolina y mechero de depresión sonora o marcusiano así que nada dicho lo cual vamos a empezar con el beat vale entonces para empezar con los drums del beat que necesitamos pues necesitamos los siguientes instrumentos de momento para la batería un kick como este más o menos y pues nada vamos a hacer un ritmo básico pues como por ejemplo este para que sea mucho más fácil hacer básicamente el ritmo de kicks el patrón vamos a añadir también un snare como por ejemplo este de aquí y pues duplicamos y pegamos hasta el infinito básicamente ahora vamos a completar lo que sería el patrón de kicks como decía antes y aquí para finalizar vamos a meter unos cuantos kicks más para hacer como una especie de pues fill más o menos tal que así por ejemplo vale vamos a cortar esto rápidamente no es necesario evidentemente pero bueno yo lo hago para poder pegar más rápidamente hacemos así control c control v y ya tenemos por aquí un patrón doble y aquí simplemente vamos a cambiar a un drum para que nos note como exactamente igual por ejemplo voy a optar por meter más snares de vez en cuando eso ya es demasiado vamos a quitar esto de aquí perfecto ok pues tenemos ya el patrón básico de snares y kicks como digo esto parece como muy fácil y muy básico pero literalmente el género es así no hay que complicarlo demasiado es mejor simple ahora vamos a añadir un segundo snare complementario que simplemente pues añadir cada dos snares que añadimos principalmente este sonaría tal que así esto es básicamente pues para darle un poquito más de curiosidad a los drums que no sean simplemente pues tan iguales y tan planos y pues bueno con esto sonaría tal que así a continuación para los damos vamos a pasar con lo que sería la parte de los timbales es decir hi-hats, crashes, open hats y movidas de esas vale básicamente toda la parte de percusión un poquito que cubre más la zona aguda de los drums o sea de las frecuencias digamos perdón vamos a empezar por lo fácil vamos a añadir un crash por aquí y después lo mismo pero al revés es decir vamos a poner esto en unique le damos a la skin superior izquierda le damos a make unique le vamos a dar doble click le vamos a dar reverse y esto lo colocamos al final lo recortamos un poquito le damos doble click lo bajamos de volumen y bueno esto básicamente es para introducir el próximo patrón básicamente no tiene mucho más vale después voy a utilizar este hat de aquí y básicamente voy a añadir el típico ritmo de two step es decir un constante de pero básicamente para que no sea simplemente y que sea tengo que bajar volumen el segundo básicamente y copiarlo y pegarlo vale es súper simple de hacer y bueno funciona tal que así por ejemplo uno solo sonaría así y con todo así vamos a bajar un poquito de volumen pero bueno este sería de momento el primero que sería pues el que tiene volumen más alto el segundo pues lo duplicamos y le vamos a bajar efectivamente es una como el ojete ¿por qué? porque está bastante bastante alto así que no pasa nada simplemente le damos doble click y lo bajamos vale pues para finalizar los drums simplemente vamos a hacer un patrón de hi-hat esta vez hi-hats normales no estos que son como más de batería sino unos hi-hats mucho más cortitos unos close hats digamos y vamos a hacer un patrón esta vez no vamos a hacerlo en la playlist ya que vamos a hacer un ritmo bastante bastante rápido sin ningún tipo de complicación realmente pero tiene que ser uno que se introduce cuando entra como el estribillo o la parte donde hay más guitarras y demás luego veremos como para que básicamente aumente como la velocidad de todo y entretenimiento de la canción digamos se note como que es la parte del drop entre comillas aunque no hay realmente un drop pero ya me entendéis vamos a utilizar este sampler de aquí que como veis es un hi-hat muy cortito y vamos a hacernos pues un ritmo como digo bastante bastante velociraptor básicamente vamos a empezar dando el click derecho vamos a darle a HST para tener ya esto creado y de hecho vamos a aumentarlo así vale bien me gusta pero 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 necesitamos lo mismo de antes necesitamos bajar el volumen al segundo hi-hat que suena así que quitamos hi-hats lo dejamos mucho más simple de momento los drums que llevamos sonarían tal que así así que ahora toca lo que vendría a ser la parte de las guitarras lo que he hecho yo para hacer las guitarras pues he utilizado plugins que son de hecho sintetizadores para que veáis que se puede hacer con realmente casi cualquier cosa primero que nada he escogido el sintetizador de Hive he buscado aquí literalmente guitar y de todos los que me ofrecían he seleccionado este preset de aquí que será quien nos haga lo que es el bajo de la guitarra vale lo que son las root notes esto está en la escala de B mayor así que nada vamos a empezar a hacer una baseline que bueno ahora vais a ver como se hace pero me cago quien coño me está escribiendo ahora me cago en dios vale pues para hacer el bajo básicamente va a ser como un ritmo de tun 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 entonces para eso necesitamos como que muchas notas iguales muy rápidas algo como esto por ejemplo vale creo que eso es demasiado rápido vale creo que así va a ser mejor a ver vale mierda tampoco me cago en la puta a ver así ojo bien en plan aquí creo que baja y después suba más arriba de la nota inicial que sería esta de aquí uff es perfecta esta tun 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 en plan hay que subir para arriba ahora no tengo ni idea de dónde está esto igual no estaba tan arriba efectivamente no estaba tan arriba vale perfecto pero no creo que sea tan aburrido así que vamos a meterle alguna variación aquí al final por ejemplo vamos a estas dos subirlas vamos a ver cuántas podemos subir tipo no tampoco tampoco tú 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 ahí bien ¿veis chavales? nada ya puedo notar literalmente la energía del post punk corriendo por mis venas De momento lo que llevamos con los drums sonaría tal que así Mierda, tío, no he desmuteado nada, soy imbécil ¿Lo sentís? El comunismo ya está corriendo por nuestras venas, amigos En este caso, como digo, al no tener yo un VST de guitarra como tal eléctrica ¿Qué he hecho? He buscado, pues, una guitarra normal Eso no es una guitarra normal, ¿vale? ¿Por qué suena así? Porque tengo puesto el guitar rig aquí en la mixer Que sería este plugin de aquí Entonces, bueno, si yo quito este plugin de aquí, sonaría tal que así la guitarra Y ahora vamos a hacer una melodía simple, que no va a ser como una melodía principal Pero va a ser como una especie de arpegio simple Que se va a mantener durante casi toda la canción, básicamente Vale, pues a ver qué se nos ocurre A ver, no es tan mal, pero tiene como demasiada poca gracia, ¿no? Voy a ver si puedo, no sé, cambiar algo de aquí Vale, pues he complicado todo un poquito más Pero creo que es una mejor, la verdad Ahora sonaría tal que así esto Ok Ok, 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 ok Y con los drums tal que así Ya sabéis que con esto realmente ya tenemos el tema hecho en realidad Pero añadiremos otra guitarra más Y ahora vamos a ver qué se nos ocurre para esta guitarra Que como digo, sonaría tal que así Vale, lo tenemos gente, lo tenemos Las tres guitarras más los drums sonarían tal que así en este patrón Perfecto, pues después del beat vamos a pasar con una parte de las voces Que va a ser súper simple, ya veréis Esta es mi parte favorita del vídeo Ya que mucha gente enseña cómo hacer beats estilo post-punk Estilo de presión sonora Pero nadie enseña a mezclar una voz de este estilo tan, tan idéntica Y como os enseñé al principio del vídeo Vais a ver cómo la voz está completamente cruda al principio Y después pasa a sonar completamente procesada Solo arrastrando un preset a la mixer Que es básicamente arrastrar un archivo del FL Studio Al canal donde tenéis vuestra voz en la mixer Y bueno, vais a verlo en el vídeo Mirad esto Como muchos ya sabéis llevo como un mes haciendo una serie de presets En las que básicamente creo presets vocales para estilos de artistas Es una cosa que no se ha hecho nunca antes Y bueno, queda muy guay Ya que cada preset va acompañado de su vídeo En el que enseño cómo es el preset Y enseño sobre todo cómo funciona el sonido de la voz Es decir, cómo la voz pasa de estar cruda a estar procesada Y a sonar idéntica a lo que sería el artista original En este caso es el turno de depresión sonora de Marcusiano Que es un artista que me gusta bastante Y bueno, ¿qué necesitamos para conseguir una voz de estas? Necesitamos principalmente cuatro plugins O cuatro tipos de plugins El primero, un afinador, un tune Es una afinación un poquito moderada Buscando básicamente que la voz esté evidentemente afinada Pero que se escuche natural El segundo tipo de plugins O el segundo plugin que necesitaremos será distorsión Es una voz que no tiene una distorsión super heavy Tipo metal Pero sí que tiene distorsión Es una voz que se nota que está rasgada Un poquito rota Para eso tenemos muchísimos tipos de distorsión Como por ejemplo todos estos Así que nada, escoged el que más os guste Y no os paséis de mucha distorsión Este otro tipo de plugin va a ser un ecualizador Necesitamos después de esta distorsión Una ecualización Ya que por ejemplo Solamente con la distorsión sonaría tal que así la voz Puñetazo en el ojo Estoy nervioso como el primer beso Y así la voz pues suena como con muchos graves Muchos agudos Ocupa mucho espacio básicamente Así que necesitamos un ecualizador Después de esta distorsión Para hacer todo eso Controlar graves Quitar graves Quitar agudos Y nada, para finalizar después de la ecualización ¿Qué necesitaremos? Pues necesitaremos compresión Como en cualquier cadena de plugins De voces Básicamente para hacer que la voz tenga al menos Una presencia mínima en toda la canción Es decir, que se entienda básicamente Te acabo de enseñar muchos plugins Con los que puedes hacer esta cadena de voz tú mismo Pero lo suyo sería que adquieres el preset vocal De Depresión Sonora en Rocketcore.shop Que es donde están todos mis presets Porque literalmente tienes mazo de cosas No solamente es como un preset Sino que tienes lo siguiente Para cada tipo de presets Por ejemplo, presets para la voz principal Presets para la voz secundaria Presets para voces dobles Para adlibs Para reverbs y delays de envío Bueno, pues cada preset Está hecho en dos versiones Uno con plugins nativos gratuitos Del DAW que sea Para grabar básicamente Ya que con un preset de plugins nativos No hay latencia Y se puede grabar mucho mejor Pero por otra parte tienes El mismo preset Adaptado con plugins de pago De waves y de fabfilter Pero con un sonido mucho más profesional Y mucho mejor que sería el preset de mezcla Que sería el que añades Después de haber grabado Para que tu canción suene lista Para sacar en todas las plataformas Y como acabo de decir hace un momento Esto está en cualquier DAW Desde FL Studio Hasta Logic Hasta Ableton O incluso BandLab Que es para móvil Y también para ordenador Así que nada chavales Un beat de este estilo Estilo post-pang Como os acabo de enseñar Sumado a el preset vocal De depresión sonora Sonaría finalmente todo junto Tal que así Alguien me mira desde la otra esquina Siempre conmigo De que dirán Niños pequeños Salgo a la calle Para no pensar El tiempo nos dará la razón Enamórate Nos morimos igual Dame dinero Nunca sé lo que quiero Voy a comprar yogures Gasolín y mechero Voy a pegarme un puñetazo en el ojo El mundo es nuestro El mundo entero Así que nada chavales Esto ha sido todo por este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Espero que os haya aprendido Espero que os sirva Tanto la explicación Un poco de cómo he hecho el beat Como por otra parte El tema de la mezcla de voces Y el preset vocal Recuerda que lo tiene disponible En Rocketcore.shop Tanto este de depresión sonora Como el de Maza de más artistas Como veis ahora mismo en pantalla Si me quieres apoyar Y quieres enterarte De cuando subo cada nuevo vídeo O incluso las canciones que produzco Me puedes seguir en Instagram Y si quieres unirte A la comunidad de Discord Donde por ejemplo Doy descuentos para los presets Donde hablo casi todos los días Con la gente Donde damos feedback De vuestras canciones Y vuestras producciones Pues lo tienes también Evidentemente en la descripción De hecho lo cual No me enrollo más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós